Hola, ¿qué tal? Mira, ahora os traigo voy a hacer para cenar pulpo a la gallega pulpo a feira, ¿vale? la vamos a cocer en nuestra olla GM acompañado de unas patatitas y después alinearemos con el pimentón dulce el picante y el aceite y salen escamas, ¿vale? para eso he comprado un pulpo lo he comprado congelado ahora lo he descongelado hace un kilo aproximadamente voy a utilizar cuatro patatas que vamos a cocer junto con el pulpo y una vez que tengamos cocido todo lo alinearemos con el pimentón dulce el picante, si os gusta, lo podéis echar y aceite, ¿vale? esto lo vamos a echar directamente en la cubeta voy a lavar las patatas esto lo reservo voy a lavar las patatas y las echamos también con piel, ¿eh? luego las pelaremos intentar que sean del mismo tamaño para que en el mismo tiempo se hagan todas por igual no queden duritas, ¿vale? yo lo he intentado pero unas más grandes que otras pero bueno tres igual, ¿vale? echamos el pulpo lo he limpiado, ¿vale? le he quitado el ojo lo he lavado bien y ahora lo vamos a cubrir de agua le voy a echar un poquito de sal no mucho porque luego cuando lo alinearemos le echaremos la sal en escamas ¿vale? no le falta tampoco echar mucha agua el pulpo no es muy grande voy a ver perfecto que cubra es suficiente, ¿eh? no hace falta que mucho más pero la sal la sal normal le he hecho un poquito más que nada para las patatas mira, pues ya está ¿vale? voy a cerrar la olla ahí y ponemos menú turbo para lo que pesa este pulpo pues 11 minutos válvula cerrada y los 130 grados que viene por defecto y presión muy alta ¿vale? cuando terminen esos 11 minutos despresurizamos la olla sacaremos el pulpo y ya podemos trocear junto con las patatas pelarlas a rodajitas y las pondremos en las tablas de madera que tengo especial para el pulpo si no, pues en un plato hacéis la base de abajo de patatas pulpo troceado por encima y lo alineamos ¿vale? ahora os enseño una vez que ha pasado esos 11 minutos abrimos la válvula para despresurizar y ya tengo aquí preparado para pinchar voy a coger una brochita de madera y pincharemos en la cabeza para ver que la cabeza del pulpo para ver que esté hecho ¿vale? es la parte más dura del pulpo si pinchamos ahí está tierno el resto del pulpo queda tierno y ahora ya pues será cortarlo ponerlo en una bandejita como os decía de madera o bien en un plato haremos capa de abajo de patatas que ahora también las vamos a hacer que bien duele ahora vamos a sacar las patatas esperaremos que se enfine un poquito para poderlas pelar bien las cortaremos modo panadera a rodajitas haremos la capa de abajo también le echaremos sal pimentón dulce picante y un poquito de aceite y después echamos por encima el pulpo troceadito ¿vale? bueno mirad está un poquito entero todavía en la cabeza y las patatas las que son más grandes por eso os decía que intentareis ponerlas pequeñas las veo todavía un poquito duras entonces lo que vamos a hacer es volver a cerrar y vamos a programar otros 5 minutos en turbo a ver si me deja que ahora con la presión de la ahora cerramos la válvula otros 5 minutitos yo creo que ya estará hecho así con 5 minutos más mira ahora sí ¿vale? voy a sacar voy a coger las patatas vamos a dejar que se enfríen un poquito para poderlas pelar y cortarlas en todas ¿vale? vale fuera esto lo voy a apartar una vez que esté un poquito templado para no quemarnos iremos poniendo las raciones ¿vale? ahora os enseño mirad estoy pelando las patatas se pelan súper bien con cuidado de no quemarnos no quiero que se enfríen mucho para no tener que recalentar después a la hora de servirlo me he puesto los puentecitos mirad lo fácil que se pelan pues ahora las cortamos a rodajitas vale mirad a rodajitas ¿vale? y vamos poniendo en la base de la madera se nos va a romper un poquito pero bueno no pasa nada tampoco las quiero cortar muy gordas si queréis en vez de los 5 minutos que yo le he dado de segunda le podéis dar 3 y creo que ya estarían tiernas ¿vale? a lo mejor me he pasado dos minutillos y por eso se están rompiendo la patata hacemos la capa y lo voy a poner a servir las dos tablitas ¿vale? una vez que cubramos la base las apimentamos perdón las echamos sal el pimentón tanto dulce como el picante un poquito de aceite y pasamos a cortar el pulpo vale ya tengo preparados las dos maderitas echamos sal en escamas por encima y ahora pimentón picante o dulce en mayor cantidad que el picante si no os gusta el picante no le echéis vosotros sí que nos gusta un poquito un toquecito de picante ¿vale? y ahora ya no podéis trocear así o podéis trocear con las tijeras mirad lo tierno que está ¿eh? ha quedado perfecto y vamos echando tenemos dos raciones súper ricas de coco salió súper tierno pesaba un kilo aproximadamente yo creo que con catorce minutos sobra y si además de todas las patatas sean de la misma medida así más bien medianitas que grandes con trece minutos hubiera gastado ¿vale? así evitamos también que se nos se nos pere como se está pegando el pulpo pero bueno lo que mejoras ahí es la presencia me faltan estas dos patitas la cabeza y alinearemos también el pulpo ya tengo repartido he echado la sal también al pulpo no quiero que me caiga todo de golpe por ahí damos un poquito más de pimentón el toquecito del picante y ya por último el aceitito de oliva virgen ¿vale? un poquito perfecto y por último el toque mirad una receta rápida rica de una cena que muchos quisieran muy fácil espero que os haya gustado ya sabéis suscribiros al canal no cuesta nada compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo aprovecha a todos adiós y y